¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué pensaron? ¿Ese güey ya se olvidó del Dandeman? ¡Ajá! Pues no, pendeje. Vamos a darle al modo historia, pa'y. Vamos a pasarnos el próximo capítulo que sea que haya, pa'y. A ver si hay un boss final o algo así. Dime, por favor, en este capítulo hay un boss. Nivel recomendado 4, soy nivel 7, soy Got. Objetos, mejor punto. Dime que hay un boss, men. En este nivel hay un boss oculto al final. Algo así, porfa, men. ¡Cuidado! Pensaste que lo... ¡Toc, toc! No sé, no, aquí no hay boss final, ¿verdad? No mames. ¡Ojo, ojo! ¡Vamos a la guerra! ¡Viva el sepso! Ok. Y ahora estos... ¡Vamos a la guerra! ¡Viva el sepso! Ok. Aquí lo único que tenemos claro es que todos peleamos por el sepso. Ok. ¿Todos culones, banda? Ir a los ninjas, pa'. Esos sí son cabrón. Yo siento que esos dos son los desarrolladores del juego, ¿eh? Si te soy honesto, ¿cómo se jugaba? Ok. Inga, tú, mira, pa'. Sus tripas están por todos lados, men. Se partieron la ñonga entre todos. ¡Cuid! ¡Vale, pendeje! Sus tripas están... ¡Viva el feminismo! Inga, tú, Inga, tú, Inga, tú, cuid, cuid, cuid. Ok, banda lo hice muy bien al ponerme en un orilla... ¿A quién vas a dispararle, pendeje? ¿A quién vas a dispararle, men? ¿A quién vas a disparar? Perfecto, pa' ahí. Perfecto, pa' ahí. ¡Cuid! 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 Ahí arriba hay alguien, guacho. Allí no puedo subir aquí, no sé por qué. Inga, tú, se me olvidó que... No hay salto. Ok, ok. ¡Cuid! ¡Cuid! Perfecto, pa'. Espérate, espérate. ¡Cuid! ¡Pendeje, tú! Siento que... ¡Aaah! ¡Acércate! ¡Pendeje! Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, el problema es que se paró, men. Se paró nuevamente. ¡Cuid! Espérate, espérate. Si le doy por la espalda, pa'. Ahí está, en la mera cholla, pa'. En la mera cholla. ¿Cómo le hago para subir ahí, güey? Inga, tú. ¡Ah, ya vi, guacho! ¿Te crees un culo disparándole a mujeres? ¡Opresor, hijo del diablo! ¿Cómo me cajetea la gente machista? ¿Cómo me cajetean los machitos, men? Perfecto, banda. Funadito. Funadito. ¿Cuid, cuid, cuid? Ok, ok, ok. ¿Cuid, cuid, cuid, cuid? Ok, perfuno ese güey. Ok, le doy, le doy, le doy y le parto su burger. Y perfecto. Funao, funao, pa'. Funao. Ojo, allá arriba hay una zona secreta, pa'. Allá arriba hay zona secreta. Ira, ira, ira. Por aquí no se puede subir, pa'. Por aquí tiene que haber algo, men. Por aquí tiene que haber algo. Es que no se puede subir, guacho. No se puede subir. ¿Y si voy derecho? No, tampoco está. Chale. Ok, tal vez por acá arriba haya zona secreta, men. Cuid, cuid, cuid. Cuid. Acá tiene que haber zona secreta. Te estoy diciendo, te estoy. Estoy aquí, men. ¿Pero por qué no subo? Banda, creo que la cagué. Ok. La cagué, güey. Era subirme en la plataforma, ¿no? Ok, vamos de nuez. Descubrí una zona secreta, porque así soy yo de chingo. Cuid, cuid. Pendeje, pendeje. Está bajando, está bajando. Espérate, men, que está bajando. Ya se subió de nuevo. Baja, güey. Güey, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí viene, banda. Perfecto. Cuid. Perfecto, perfecto, perfecto. Y gira chingos de feria, banda. Mujerzuela. Cuid, cuid. No mames. Ah, 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 esa desaparecía, banda, este, ah. Vaya, vaya, atacubaya. Cuid. Perfecto. Caí justo en el momento, guacho. Caí justo en el momento. ¿Cuál era la que desaparece? ¿Esta? No, aquella es la que desaparece. Pinche vato troll, men. Yo aquí iba a saber que desaparece, güey. Está justo. Caemos hacia abajo, men. Perro, coin, coin, coin. Como en el Mario. Cuid, cuid. Vámonos pa. ¡Horan el huevo! Vámonos pa' ahí, vámonos. Ojo, aquí reboto, pero dice que hacia arriba, banda. Así que yo iré hacia abajo. Ok, sí iré hacia arriba. Cuid. Perdón. Cuid. Espérate, ¿cómo hago para brincar más, men? Ah, ya vi. Cuid. Cuid. Ok, padrino. Ingatú, se armó la jodiza. Caiganle, reatiza. Ya están los... Pendeje. Ya están los oxiclones. Pediendo los drones. Ya van a llegar. O, ¿cómo decía, men? Traigo cien... ¿Cómo era? Traigo pura moda. No, ando... No. ¿Cómo era la rola, pa? Ando bien loco. Es que a mí me gusta el foco. Estaba muy buena, güey. Estaba muy... Cuid. Pendeje la cajete. Ok, ok. Es que es... Ingatú. No es tan fácil, pa. O sea, no es tan fácil dar el salto así. A ver, Cui. Cui. No, sí es fácil, men. El pendeje soy yo. Ok, ok. Cui. Cui, brincamos de nuevo. Objetivo. Ah, perro. Puros secretos, banda. Soy el descubre secretos, men. Soy el descubre secretos. Así se va yo. Me salió el anuncio, ¿verdad? No mames. ¿Por qué están saliendo? Me parece un... O sea, me parece feo, men. Que cada vez que guarde, me salga un anuncio. Bueno, la neta no está tan feo todavía. Pero ya les apagué el wifi porque yo grabo. Si no grabara, seguramente lo dejaría prendido. Pero yo grabo, men. Inga, tú. Ojo. Es que hasta cuando la cajeteo descubro secretos, güey. ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es este muchacho? ¿Y por qué es el dios de los secretos, guacho? No quiero nada de tu tienda, gracias. Siento que si voy hacia allá, banda va a haber algo. Pero quiero moneditas. Cui, cuy. Ok, ok. Ah, sí, pues sí había algo para el camino. Cui, cuy. Ahora por aquí. Ahora por aquí, men. Lucha. ¿Con quién? Inga, tú, opresores. Siempre estoy listo para los opresores. Cui, 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 cui. Uno, uno, gente. Siempre estoy listo para los opresores. Cui, cui. Hora de perro. Ok, ok. Cui, 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 cui. Cui. Cui, 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 cui. Le brinco. Le brinco. Ok, ok. Ok, ok. Cui, cui, cui. Cui, cui, cui. Vamos hacia acá, men. Vamos hacia acá. Vamos hacia acá. Vamos hacia acá. A ver. A ver. ¿A dónde es pa? Ok, es hacia arriba, es hacia arriba. Cui. ¡Súbenme! Suben. Ok. Creo que puedo ir por allá. Pero bueno, ya vámonos. Cui. Suben, perro. Suben, perro. Y aquí, ¿qué? Ah, espacial a la derecha. Ok. Necesito estar bien esquinadito pa. Bueno, un poquito de carrera así. ¡Vámonos! Cui. Pero bríncale bien. ¡En el huevo! Me encanta hacer eso, güey. Me encanta. Cui, cui, cui. Abajo el patriarcado. Abajo el huevo del patriarcado. Cui. Ándale, perro, en el aire. Oye, ¿por qué pego tanto? ¿Qué? No sé. Siento que hay algo hacia acá abajo. Men, mira la escalera. Hacia abajo hay algo, pa. Hacia abajo al secreto. Acá va a haber más secretización, pa. Cui, cui, cui. ¿Por acá? No. ¿Por acá? Nada, viejo. Nada. 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 Agarramos eso. Y a ver qué pasión es, viejo. A ver qué pasión es. Cui, cui. 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 A ver. Twin, twin. Twin, ok, ok. Twin, queen, queen, queen. La burger. Ok, le damos aquí a este pendeje. Le seguimos guameándome. Seguimos dándole de guamazos. Pium, 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 pium. Chum, chum, chum. Madrazo, madrazo. Madrazo. Ah, perro. Perro. Le damos a los dos, guacho. Le damos a los dos. Vamos hacia acá. Vamos hacia acá. Vamos hacia acá. Ok, ok, ok. Falta este pendeje, banda. A mí no se me escapa ni uno. Solo a todos me los voy a... Me dicen la motosierra porque tumbo todos los palos. ¿O cómo era? Agarramos esto por aquí. Brincamos. Ok, no es hacia acá. Es hacia acá. Y luego hacia acá. Y esa madre sube. Pero espérate, aquí hay secretos. Aquí hay un jarroncito. Y hacia arriba se puede subir. Ok. El camino final es hasta arriba. ¿Está bien? Le brinco. A ver, estamos pa... Twin, twin, twin. Twin, 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 Twin. Twin, 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 Twin. Twin. Ok. El problema es que si me lo chingo se va a caer el... Pero me dejó el dinero pa' bien. A ver, ahora hacia hacia arriba. ¡Vale, perro! Te crees bien chingón tú y tu barrio. Te respalda, pero quemadito por pendeje. Vamos hacia acá, guacho. Twin. ¡En el huevo! Twin. Jamás respetaré a esos sujetos, banda. Todos merecen ser funados en su huevo. Espérate. Hacia acá parece haber una zona... Ok. Esta vez he fallado, Tirling. Hacia arriba hay algo, men. Pero hacia abajo también hay algo, men. Algo me dice en mi ser que primero tengo que ir hacia arriba. Twin. Twin. Ok. Twin, Twin. Más hacia arriba, men. Hacia arriba hay algo, men. Ahí tiene que haber una forma de llegar hacia arriba. Mira, pa. Ahí hay algo. Twin, Twin. Twin. Ok, ok. Puede ser que sea así, eh, pa. Puede ser que sea así. Twin. Te estoy diciendo. Te estoy... ¡Ah! ¡Ah! Me caí. Te estoy diciendo, men. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Tuve fe, weón. Yo no sabía que iba a haber una columna ahí. Tuve fe, weón. Tuve fe, weón. Twin, le brinco. Le brinco. Tuve fe, weón. Ahora el problema es cómo le hago para llegar hasta allá. Ok, llegué. Llegué. ¿Cuál problema, pendeje? Nueva zona secreta, weón. Ah, gaturroña. Objetivo encontrado. Llámame el descubridor de secretos. Esa madre desaparece, eh. O se mueve. Ah, es trampolín. Ok, Twin, Twin. 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 A ver, perfecto, perfecto. Ahí viene esa cosa, men. Ahí viene esa cosa. Ahí viene esa cosa. Ah, perfecto, perfecto. Twin. Agarramos dinero. Siento que va a haber algo así. Más secreto, ¿sabes? Bajamos, pa. Este juego está lleno de secretos. A mí no me haces pendeje. Había algo más cosas hacia abajo, men. Twin, 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 Twin. Perro de mamahuevo. Twin, Twin, Twin. A mí no me hacen pendejes. Hacia abajo había cosas, men. Hacia abajo había cosas. Yo lo quiero todo en este mundo. Twin. Mira, te estoy diciendo, pa. Vale, perro. Yo lo quiero todo en esta vida. Todo lo que esta vida tiene para dar es mío. A ver. Hacia acá hay manzana. Y si hay algo hacia abajo, pa. Pero podría cargarme la ñonga. Así que mejor no. Twin. 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 Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí agarramos eso. Está bien, está bien. Está. Perfecto. Ahí está. Aquí tendría que haber un voz final. Si es que va a haber voz final, güey. Porque ya me ca... Ojo, ojo. Ojo, están re locos. Llévenme. ¿Por qué no me llevan, güey? Merezco ir con ellos, eh. Se ve que se divierten un chingo. Yo también quiero diversión. Aquí va a haber algo secreto, pa. Ah, pendeje. Aquí. Twin. Twin. Ok, no, banda. Esta vez mi radar de secretos no lo logró. Pendeje, me caí. A ver, Twin. Pero es que entonces, ¿por qué está esa cosa ahí? Solamente para la flechita. Me parece perturba. Pendeje, pendeje. Me parece extraño que esa cosa solo esté para la flechita, pa. Twin. 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 Perfecto. Esta vez sí llegué, guacho. Solamente esté ahí para la flechita. Inga, me van a funar, guacho. Allá, ven nada más. Espérate para mí. Ah, es que es de los que tienen escudo. Oh. Jame, jame, jame. Pendejo. Ok, voy a ocupar otro. Pero, espérate. Ya estoy funado, men. Espérate, 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 guacho. Espérate, guacho. Espérate. Twin. Twin, perro del mal. Twin, Twin, Twin. ¿Por qué hay un este... Ah, se partió su madre. Twin. A ver, Twin. Se partió su madre este güey. Me parece perfecto. Twin, Twin. Ok, espérate, espérate. Este vato está tirando plomo. No mames, ¿está bien Michoacán o qué pedo? Twin, Twin. Necesito agarrar esa manzana, güey. Con urgencia porque estoy a un toque. Necesito agarrar... Ay, pendejo. No, baboso. Ok, fe. Twin, Twin, Twin. La cajetíe, men. Pensé que me había caído. No, no. Ay, nos vemos, banda. Vaya, hasta la próxima, chacho. La cagué. Ya no quiero más de este... La cagué. De momento la cagué. Vámonos con que la cagué. Mañana seguimos, güey. O otro día. U otro día. No sé, la neta. Hoy no me siento muy ganoso, ¿eh? Y de estos puercos, ¿cómo se van sin...? Llévenme, culeros. Quiero vivir. Uy, porque me dé a gratis, güey. Ahí nos vemos, bye, chacho. Culones.